Es verdad. Minería, Puerto Maldonado, Conga, toma de prisioneros, gas de camisea, cabeza negra. Esas son las noticias del Perú. Muestra de una realidad, que el Perú se ha mineralizado. Estamos en materias primas y violencia que congenera la falta de empleo. Eso se debe a que no tenemos, como lo hizo en Brasil en el año 85, un Ministerio de Ciencia y Tecnología con la misión de hacer de Brasil un país desarrollado, y lo está logrando. Como lo hizo Corea en el año 60 también creó su ministerio y le dieron la función de hacer que Corea sea un país que innove, que invente, que venda cosas de conocimiento. Por ahí pasa la solución entonces, porque usted los ejemplos que ha dado son ejemplos concretos. Corea del Sur logró una industrialización que ahora nos vende lavadoras, vehículos, equipos. Brasil está ahí también en el tema de los biocombustibles, es una tecnología, es una potencia mundial. Embraer con los aviones, la tecnología. ¿Es la solución entonces primero el ministerio? Mira, hay gente que dice, ministerio, buro, Brasil. Falso. Lo que existe ahora son burocracias. Varios institutos chiquititos y cada uno con su jefe personal, que paga planillas, cada uno con su fina de imagen, auditoría, asesoría judía, etc. La mitad es empleado, digamos, administrativo. Con un ministerio que tenga todos los institutos con una sola oficina de imagen para promover la ciencia y tecnología, haría mucho más que 20 pequeñas oficinas. Igual las compras, la auditoría. Es decir, un ministerio más bien es para reducir la burocracia. Hay gente que obviamente se recuerda como solo ministerio, pero estamos hablando de un ministerio científico. Los científicos somos lo menos burocrata posible. Se requiere hacer un ministerio con menos burocracia. ¿Cuál es el resultado? Coordinar todos los esfuerzos de todos los institutos. Y además, cosa que también me da un poco de vergüenza como peruano, no estar pues convocando, tener que convocar expertos internacionales para analizar el problema del Conga. Aquí hay científicos, hidrólogos, hidrogeólogos. Hay gente que se dedica a la potabilización del agua. Bueno, pero quizá en ese caso fue un poco buscar personas que estén ajenas a lo que se pueda decir. No, no nos han llamado. O sea, no a mí, pero a los científicos no les han convocado para crear un estudio de los institutos. Los institutos no han estudiado en una comisión, hasta el IP, hasta el INGEMET. No se les ha convocado. Y dígame una cosa, señor Montoya. Porque no hay una cabeza, no hay un ministro que en el Consejo del Ministro le diga, bueno, encárgate de este asunto. ¿Y los han llamado acaso los gobiernos regionales que en muchas regiones se oponen a este tema de la minería? ¿Ellos los han llamado? ¿Ustedes tampoco? Tampoco, tampoco. A mí no, digo, yo no soy especialista, pero no hay, hay pues una especie de no valoración del conocimiento científico. Y, ojo, que como le dije hace un momento también, por otro lado, la manera de evaluar a universidades y a institutos del Estado no promueven la investigación, más bien desincentivan. Y por eso también los empresarios, creo yo, tienen temor de invertir en investigación con universidades e institutos porque saben que la gente no es evaluada adecuadamente. Entonces requieren normas a partir de un ministerio, así lo hizo Brasil y Corea. Ok. Ahora, déjeme también un poco ser abogado del diablo porque otro país que también tiene mucha ciencia y tecnología es también los Estados Unidos. Yo no estoy seguro si en los Estados Unidos existe un ministerio o algo así, pero lo que sí sé que hay es que hay universidades privadas que son las que fomentan la investigación y desarrollo, la ciencia y tecnología en esos países. Entonces, ¿ese no sería un modelo a replicar en nuestro país, teniendo en cuenta que ya algunas regiones incluso reciben parte del canon para universidades para este tema? ¿O digamos que son compatibles? ¿Pueden hacer sinergia un ministerio y el papel que deben cumplir las universidades? Muy bien, una pregunta. Estados Unidos es un país gigantesco. Se tiene el Departamento de Energía, el DOE, que es un tremendo ministerio que vale por varios perus, que hacen investigación. O sea, en el fondo, tienen varios ministerios de ciencia y tecnología. Dan financiamiento para las nuevas energías, para los LEDs, para la luz sólida, etcétera, etcétera. De modo que nosotros, el ministerio, sería pequeñito en comparación con ese tremendo ministerio que tienen, que es el DOE y también el Departamento de Defensa de Estados Unidos, da plata a cualquier cantidad para investigación. De modo que son el Estado, no estamos hablando de la empresa privada. Por supuesto, la empresa privada, que no requiere reglas, sino facilidades. Nuestra propuesta de la Red Internacional de Ciencia y Tecnología señala, si una empresa invierte el 50% en ciencia y tecnología, el Estado debe darle el otro 50%. Eso, obviamente, también con una evaluación, porque recientemente un periódico bastante conocido dice que hay que dejar que los empresarios decidan porque ellos se arriesgan. Pero hay que saber que se están arriesgando en ciencia y tecnología. Porque si una empresa privada compra 100 computadoras, y quiere hacerlo pasar como es para investigación, requiere también que el Estado evalúe qué cosas son importantes, dónde hay conocimiento y darle todas las facilidades. De modo que se requiere de esta manera un ente que optimice los esfuerzos del Estado, que promueva, no tiene que ser un ministerio normativo, que promueva la empresa privada, que promueva las universidades privadas y estatales. Recientemente ha habido una evaluación del FINSIT en el Congreso. Le han dicho que hay irregularidades porque hay mucha plata para las empresas privadas, para la universidad. Las universidades privadas tienen toda la que ganar porque sí son incentivadas en ciencia y tecnología. No, aquí no veo ninguna irregularidad. Lo que pasa es que el Estado está tan mal que las instituciones estatales no son competitivas y no pueden competir con la Cayetana Heredia o la Católica, que sí incentivan. Bien, veo su posición, pero por ahí también mi temor. El Estado está tan mal que... Y claro, al tomar esa frase, el Estado está tan mal que... Hay que ordenarlo. Pero que creando otro ministerio antes de ordenarlo o... No, pues, ¿pero quién lo va a ordenar? Ojo, que el Congreso no tiene lo que se llama iniciativa de gasto. No puede hacer reordenamientos en el Ejecutivo. En cambio, un ministerio sí es capaz de ordenar el caos que existe, porque se estaría ordenando él mismo, una institución al más alto nivel, que es un ministerio, para ordenar el caos que existe actualmente en el Estado, para que de esa manera tener investigadores con ley que están incentivados, productivos, y la empresa privada pueda tener confianza. Correcto. ¿De eso se trata? Modesto Montoya, muchísimas gracias. Nos queda claro entonces, ¿no?, su recomendación para que sí, para que se cree, pues, este Ministerio de Ciencia y Tecnología. Vamos a hacer una pausa cortita para traer las páginas web, por favor. El Bloque Internacional...